¿Quién soy yo para decir que el fuego en el que ardo ya no me quema la piel? No me hace daño. Como dos satélites tuvimos nuestro espacio para no malgastar así el tiempo en chorradas. Hoy sé que todo arde, hoy sé que todo arde. El camino de los dos se nos llenó de piedras. Lanzamos cada una de ellas hacia nuestras cabezas. ¿Y por qué perdimos los papeles así? No queda tiempo para los dos. Por más que lo intente o más que te quiera. Hoy sé que todo arde. Hoy sé que todo arde. Se quema el amor, se abrazan los huesos, se inventa el dolor, se pierde el deseo. Hoy sé que todo arde. Se quema el amor, se quema el amor, se quema el amor. Ah, 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 ah ¿Quién soy yo para decir que el fuego en el que ardo ya no me quema la piel? No me hace daño